Buen día, vamos a realizar la explicación del método de estudio el cual correspondía en realizar una aplicación la cual la desarrollamos, Luis Alejandra Costa Pulido y quien les habla, John Camacho Como podemos ver, acá mostramos las dos clases creadas para la aplicación de este problema del curso de programación orientada a objetos tenemos dos clases, una llamada producto y la otra llamada dinero en esta nos encargamos para distribuir la creación de los arreglos que contienen todas las características de este trabajo podemos ver acá el código de la clase compras que fue la encargada de acumular los datos, tanto los productos como los precios en una J Combo Box acá podemos también ver el código de la clase máquina, de la frame máquina que este es el encargado de contener todos los paneles y mostrar la aplicación funcionando en este caso que es una máquina expendedora acá mostramos el panel de información que acá nos muestra tanto el producto como el funcionamiento, como el precio, como las vueltas o como la cantidad de plata que tiene la aplicación o la máquina expendedora en este caso y en esta parte podemos ver la información de ganancia en donde configuramos el panel pues para que se nos vean los valores que vamos obteniendo de acuerdo a las compras que vayan realizando en la máquina y aquí está el panel de información compras en donde también está la configuración para que nos muestre los valores que se determinan de acuerdo a las compras o a la selección de producto que hayamos tenido y aquí vemos cómo va a ser el funcionamiento de nuestra máquina expendedora y aquí vemos y aquí vemos y aquí vemos y aquí vemos